El cambio climático y la pobreza energética son dos de los mayores retos de la humanidad, en el cual mujeres y niñas son afectadas de forma desproporcionada. Debido a los roles tradicionales de género presentes en muchos países, las mujeres y niñas son en gran parte las que aún dependen de la biomasa tradicional en sus hogares y para sus negocios. Por lo tanto, en comparación con hombres y niños, las mujeres tienen más probabilidades de exposición a los efectos negativos, como la pobreza de tiempo y la contaminación del aire interior. Al mismo tiempo, las mujeres pueden ser poderosas agentes del cambio, fabrican productos utilizando energías renovables, se están convirtiendo en empresarias de tecnologías limpias y promueven la energía sostenible. Una mayor igualdad de género en el sector energético conduce a mejores resultados para las personas, las empresas y el planeta. Estudios han demostrado una correlación entre la diversidad de género en una empresa y su eficiencia de recursos, que las empresas con mayor diversidad de género en sus consejos administrativos son más exitosas y que empresas con más mujeres en puestos de liderazgo son más propensas a invertir en energías renovables y a reducir las emisiones de carbono. No obstante, el sector de energía sostenible sigue estando dominado por hombres. Las empresas y startups del sector dirigidas por mujeres reciben menos financiación y solo el 32% de los empleados de tiempo completo son mujeres. La mayoría de ellas trabajan en puestos administrativos y están particularmente subrepresentadas en puestos de toma de decisiones. La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres aumenta la eficacia de soluciones energéticas sostenibles y ayuda a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, la UNUD incorpora perspectivas de género en toda su cartera y empodera a las mujeres a través de acciones específicas. A través de la experiencia y el conocimiento que ha adquirido, me presento orgullosamente ante ustedes como la directora de Energía Agrupal y Medio Ambiente en Oriental Weavers. Los sistemas educativos todavía se centran en creencias anticuadas sobre lo que las mujeres deben estudiar y ambicionar. El mayor beneficio de programas como el de la UNUDI es que disminuyan esa brecha. Se necesita un esfuerzo intencional y colectivo para que nos despojemos de estas normas excluyentes y adoptemos nuevas normas más inclusivas. Una participación plena, activa y el liderazgo de las mujeres es fundamental para lograr la transición a energías sostenibles y el avance del desarrollo sostenible e inclusivo.